Oriana López, quien va a responder algunas inquietudes de la prensa. Bienvenida. Buenos días a todos. Reciban un saludo especial. Este gobierno es el tiempo de Casanare, nuestro señor gobernador, el ingeniero Salomón y de nuestra primera dama, la doctora Cielo. Pues aquí estamos atentos a atender las inquietudes de todos ustedes. Ingenieras, hay un cuestionamiento frente a una pavimentación que se está realizando en este momento sobre la carrera 29. Según lo que manifiesta la comunidad, esta vía ya estaba pavimentada y hay otros sectores de la ciudad que tal vez necesitan realmente ser una pavimentación, pero este que ya estaba pavimentado, ¿por qué se vuelve a pavimentar? Bueno, Marta, yo les quiero contar cómo inicia este contrato. Este contrato es un contrato suscrito en el 2019. Inició en junio de 2019, es el contrato 20-46. ¿Y qué comprende ese contrato? El contrato no solo comprende la carrera 29, sino ese contrato comprendió todo el mantenimiento de la carrera 19 entre 16 y 40. La carrera 20 entre 24 y 40. La carrera 21 entre 16 y 40. De la 19 y de la 20, las dos calzadas, ¿no? La 23 se hizo desde la octava hasta la 40. La carrera 27 se hizo de la octava a la 24. Y la carrera 29 está desde la 11 a la 40. ¿En qué estado está el contrato? Ese fue un contrato de 7 mil millones con una meta física de mantenimiento de 22.2 kilómetros. En la malla vial del municipio de Yopal. En subsidiariedad, pues, el departamento lo que busca es minimizar el riesgo de accidentalidad. Porque usted sabe que Yopal es una de las ciudades que tienen unos índices altos de accidentalidad. Entonces, la necesidad principal de esta inversión es eso. Se invierte en 7 mil millones, que si usted revisa, es una meta física alta, 22.2 kilómetros. Es una meta física de un mantenimiento, es alto. Si usted revisa, de pronto, hacer una estructura de vía nueva, está costando alrededor del kilómetro 1.800 a 2.000 millones, 1.500, dependiendo la distancia de la fuente de los materiales. O sea, quiere decir que nosotros, para hacer 22 kilómetros nuevos, necesitamos una apropiación presupuestal como de 2.000 por 22. Estamos hablando de 44.000 millones. Estamos hablando de que aquí se está haciendo un mantenimiento para alargar la vida útil de la malla vial del municipio. Mientras, pues, se revisa si en un plan maestro se requiere alguna optimización adicional. Nosotros estamos, lo que estamos haciendo como departamento es generar un buen tránsito, generar seguridad vial en estos 22.2 kilómetros y básicamente por un periodo de 3 a 5 años. Pero en particular, la gente que es ahí, que estaba pavimentada, se veía en buen estado. Entonces, bueno, para contestar el caso particular de la carrera 29, entonces, que ya ejecutamos, los de los 7.000 ya tenemos en ejecución ya el 90%. ¿Qué nos hace falta por ejecutar? La carrera 29. Obviamente, eso, es decir, la sustentación de lo que se está haciendo técnicamente está soportado en unos estudios y diseños que fueron obviamente la base de la etapa precontractual y del mismo contrato. ¿Qué estudios y diseños se hacen? Bueno, básicamente, lo que se hace es un informe de auscultación, que ese sí es el que uno hace una inspección visual. Es la que usted puede ver piel de cocodrilo, fisuramiento. Hay otros que ya son baches. Entonces, en esos baches ya se requieren mediciones de una viga. Se llama viga Beckelman, que ya mide la deflexión. Y ya nos mide si tenemos no solo que hacer parcheo, que es quitar y retirar la carpeta asfáltica, sino tenemos que hacer la intervención de toda la estructura. Entonces, por ejemplo, en la carrera 27 hubo necesidad de hacer todo el bacheo, de hacer todo el cambio de la estructura. Es decir, todo ese asentamiento, hay soporte en donde me dicen en cada vía la caracterización. Hay un especialista que hace unos estudios y diseños en donde a ustedes o a nosotros, para poder aterrizar un presupuesto y hacer un contrato, nos dijo en cada vía qué había que hacer. Entonces, básicamente en la carrera 29, el estudio se ve, es porque, si ustedes se dan cuenta, del volumen de tránsito vehicular aumentado, lo cual requiere que nosotros hagamos un parcheo. O sea, ahí no hay fallas estructurales, ahí solo hay fallas funcionales. Las fallas funcionales es retirar la carpeta asfáltica en donde existe fisuración, se hace un sello, un corte, sello, se restituye la carpeta, se restituye con el mismo espesor con el que se encuentra. Si hemos encontrado espesores de 8, de 7, de 5, se deja tal cual. Y ahora, en toda la longitud de la carrera 29, se va a aplicar una lechada asfáltica, que es la LA13, en donde ya usted le va a dar uniformidad a la vía. Y posteriormente se hace todo el tema de señalización, tal cual como el timur lo establece. Para los que no conocemos, ¿qué es una lechada asfáltica? La lechada asfáltica tiene 9.5 milímetros. Es un carro slurry, se aplica y él va haciendo el riego de la lechada. Nosotros la semana pasada sí recibimos unas quejas por parte de la comunidad y por parte de unos medios. Y pues hicimos una visita como supervisores. Nosotros en la Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de Construcciones, ejercemos la supervisión directa de la intervención, del contrato. Con base a esa, pues hicimos una visita. Y sí se detectaron que se detecta, por ejemplo, que son de pronto errores en el proceso constructivo, pero que obviamente nosotros bajo la supervisión ya instamos al contratista que la subsane, porque obviamente no se le va a recibir ni liquidar. ¿Cuáles errores encontramos nosotros ahí en esa intervención? O sea, el carro tiene un ancho. Cuando hace el barrido de la lechada, existen unas juntas longitudinales y transversales. Entonces en esas juntas sí encontramos que esas juntas no están hechas de manera, o sea, no están uniformes y sí requieren un mejor terminado. Y creo que esa fue, y el texturizado, el texturizado también. Se presentó en unas zonas un ahuellamiento. Entonces básicamente nosotros ya requerimos al contratista. Hicimos un comité de obra el 17 de noviembre, o sea, creo que fue el jueves pasado. Y lo instamos en la interventoría, pues se hizo presente. La interventoría este fin de semana pasado volvió a ir a la fuente de materiales y volvieron a revisar la dosificación de la mezcla. Porque pues de qué depende el espesor y el tipo de lechada, básicamente es de la caracterización de las fuentes que tenemos acá. Entonces se volvieron a hacer pruebas. Y nos invitaron a nosotros como supervisión precisamente como para que también acompañáramos esa decisión técnica de cuál era la más apropiada. Entonces sí se hicieron unos ajustes importantes esta semana. Ayer pues queríamos compartirles a ustedes de pronto que nos acompañaran en sitio. Pues para explicarles y de pronto hacerlo un poco con una metodología más entendible. Porque a veces pues hay muchos términos técnicos que de pronto a ustedes se les escapa. Pero desafortunadamente nos llovió. Pero pues en vista de la cantidad de inquietudes que tenemos por parte de la comunidad y de ustedes, pues decidimos abrir este espacio. Entonces pues básicamente esa es como la explicación constructiva y los pendientes que sí encontramos como supervisión, que obviamente ya instamos al contratista, el interventor a hacer. Secretario, a propósito de ese tema de las leitadas, ¿qué especificaciones técnicas se debe tener en cuenta para que perdonen esas obras? Si se tiene cuenta de condiciones climáticas, usted habla de que estamos en hora invernal, pero estamos en un clima cálido. Si va a durar en el tiempo, es bueno si la hable. Pues bueno, lo que pasa es que nosotros, o bueno, si vamos a unos países ya desarrollados, estos mantenimientos se hacen con una periodicidad de tres años. Y no esperan hasta que las vías de los municipios ya estén, nosotros ya cumplieron la vida útil la mayoría. Lo que, pues mientras se hace como el estudio del plan maestro y lo que viene, lo que se busca por parte de las administraciones ahorita es generarle, alargar esa vida útil de una manera técnica a las vías de Yopal, pues precisamente minimizando todo este tema de accidentalidad. Y estos son esas alternativas. O sea, estas alternativas lo que hace la lechada básicamente es generarle esa cobertura que requiere la capa de rodadura precisamente para que la conserve. y le genere, no se le infiltre agua y que posteriormente nosotros tengamos problemas ya de estructura, que es lo que no se busca. Es decir, estos mantenimientos deberían hacerse con una periodicidad y esto evitaría construir vías nuevas. Por ejemplo, si nosotros miramos ya en el sector de la 40, ya se requiere una intervención más de fondo porque ya el fisuramiento y lo que no se mantuvo a tiempo, básicamente ahorita por los baches que se presentan, la intervención es más de fondo. Ya es una intervención en donde no solo levantamos el parcheo, sino ya se llama bacheo, en donde ya se saca toda la estructura, o sea, base, subbase, que es una intervención casi hasta la subrazante. General Azulma, visualiza uno de la 29 en las condiciones que está en el repacho, que ya hablan de este pedazo. ¿Eso quiere decir que no va a quedar así definitivamente, porque va a haber una segunda tapa que lo deja totalmente en unas condiciones cósmicas de pavimentación? O sea, la lechada asfáltica le va a dar como si tuviera un pavimento nuevo visiblemente, o sea, básicamente es una cobertura uniforme, también es a base de asfalto, sino pues que tiene un espesor de 9.5 milímetros. Entonces, básicamente es a la que le va a generar como si fuera un pavimento nuevo, y posterior a esa pues se va a hacer la señalización correspondiente. La lechada asfáltica de la carrera 19 está contratada para todo el tramo de la vía, desde la 11 a la 40, las dos calzadas. Por eso nos suman, el alcance del proyecto nos suman los 22.2 kilómetros. Y entonces lo que se hizo hace menos tarde de dos años, de una pavimentación en este sector, que lo hizo la alcaldía de Cintopalco, que es que va a funcionar con los 33 mil millones de pesos, o sea, ¿no están haciendo doble trabajo porque eso se acaba de hacer menos de dos años? No, lo que hace la lechada asfáltica básicamente es conservar el pavimento. O sea, ella no le aporta en nada la estructura, ni genera ningún tipo de, ¿qué le digo yo? O sea, no genera, lo que hace es esa cobertura uniforme, porque ya el parcheo que se hizo del 70% es el que vuelve y le da a la capa de rodadura toda la estabilidad, toda la, nosotros volvimos, nosotros en el balance que preguntamos en la carrera 29, se hizo un parcheo del 70%, es decir, había piel de cocodrilo y fisuración en alrededor del 30% de la, muy seguramente donde usted menciona que se hizo esa intervención, pues no se hizo el parcheo, o sea, no se quitó el asfalto, porque pues si eso tiene una vida útil de hace dos años, está en sus condiciones de uso. No, yo les acabé de mencionar como la trazabilidad del proyecto y las vías que se comprenden, que son muchas. Dentro de esas, vuelvo y menciono, hubo vías que nos tocó hacer bacheo, parcheo, nos tocó otras que requirieron, por ejemplo, en la 27 no se colocó mezcla asfáltica, lechadas, sino se colocó toda la mezcla asfáltica en la 27, en la carrera 27. Entonces, vuelvo y repito, todos los estudios y diseños que se hicieron, soportaron qué intervención y a qué nivel técnicamente se hacía en cada carrera. Bueno, ingeniera Zulma, el alcalde de Chupar siempre le hemos preguntado por los tapabuecos y por los huecos que existen en la ciudad de Chupar. Cada etapa no es más grande. Y él habló con el gobernador, que el gobernador iba a ayudar con algo muy importante, a tapar y reparar todas las vías, las más afectadas cuando lo hace y para cuando está programado antes de que termine el gobierno. Pues nosotros ahorita acabamos de colgar un proceso en página, alrededor también de 7 mil millones. Básicamente, ahí están contempladas ya es la carrera 18, que era la que nos hacía falta en carreras de las principales y calles aquí del centro en donde no se tienen que hacer reposiciones. O sea, nos tocó hacer un trabajo conjunto con la empresa de servicios públicos porque ahí nos toca revisar dónde vamos a intervenir, y de pronto optimizar redes y en donde no. Entonces, todo ese tema, pero es muy parecido al proceso que se está viendo. ¿Qué se determinó dentro de los estudios y diseños? Que básicamente ahí se va a utilizar un pavimento reciclado. O sea, se va a levantar el pavimento, se va a volver a reciclar, se le va a adicionar el porcentaje de asfalto que requiera para que cumpla norma y después se coloca la lechada. En la RAC 18 está la novena, la décima, más o menos por un valor de 7 mil millones. Ya está en página. O sea, nosotros ya estamos, la idea es dejarlo contratado a final de este año para que inicie ejecución a primeros. ¿Y para cuándo? Adicional a eso, entonces, adicional a eso, acuérdese Marta que nosotros trabajamos, el departamento no tiene territorio, nosotros somos subsidiarios en los municipios y en esa subsidiariedad trabajamos con ellos y son ellos quienes priorizan las inversiones. Nosotros sí le hacemos el acompañamiento técnico a los proyectos. ¿O sea que desde la alcaldía de Chiapas no se ha solicitado el apoyo para eso? Sí, sí se ha solicitado, pero ahorita se quiere engranar con el tema de servicios. Usted sabe que en la 40 específicamente nosotros estamos bombeando todas las aguas sanitarias desde la 50. Entonces, pues, esos técnicos, ya esos estudios de esa carrera 40 merecen incluir otros componentes que pienso que merecen un poco más de tiempo O sea, el tema de saneamiento básico. Sí, que es saneamiento básico. Entonces, básicamente son cosas que entre las dos entidades se están revisando precisamente para ver qué grado de intervención se requiere. Pero, pues, hemos tenido... La 24 se va a intervenir dentro del proceso que les estoy mencionando, están páginas. O sea, la 24 sí se va a intervenir hasta la 50, desde la quinta hasta la 50. O sea, prácticamente queda toda... sus dos descalzadas. ¿La 40, que es la que más solicitan los taxistas? La 40, vuelvo y repito, está pendiente... Es la misma respuesta que acaba de responder Amparito. Básicamente está pendiente de revisar técnicamente en conjunto con el municipio el tema de optimización de redes. Entonces, para completar la pregunta... Entonces, seguimos subsidiariedad con el municipio haciendo todo ese tema. Van a salir ese proceso que les comento y estamos ya casi a puertas de firmar ya el filtro técnico porque, pues, es que un proyecto en madurar dura un buen tiempo. Estamos trabajando en un proyecto, se llama vías dispersas. Son 43 tramos y están en las comunas de las vías que, de pronto, se han quedado dentro de los proyectos impavimentados. Ese proyecto ha sido de alrededor de 13 mil millones. También ya estamos a punto. Entonces, esa sería como la inversión que tiene este gobierno en ese tiempo de Casanare, ingeniero Salomón, para el municipio de Yopal con respecto a Maya Vial. Ingeniero, es una para explicarle a la comunidad, a la audiencia, palabras que entiendan. Hay unos dineros que se aporta a esos estudios y diseños donde aparentemente una vía no lo necesita. Yo quiero reiterar la pregunta porque es importante. ¿Por qué utilizar esos recursos donde hay vías que realmente requieren ya esa intervención? ¿Eso estudios y diseños cuánto cuesta? No, yo digo que acá lo que tienen que tener claro ustedes es que eso es como cuando uno tiene la casa. Yo no puedo esperar que mi casa se vaya a caer para ir a meterle y hacerle un tipo de... Yo lo que tengo que hacer en la manera de responsabilidad es que si la carrera 29 presenta un grado de fisuración, de filtración, y se me puede empezar a dañar mi estructura en algunos áreas, pero ya tiene el 70% y entonces usted qué revisa, revisa cuáles son las arterias del municipio. Y la carrera 29 es una de las arterias del municipio. Yo no puedo esperar que le pase lo que le pase a la 40, sino al contrario, ojalá todas las inversiones prevengan y eviten que nos toque esperar con la 40, revisar unos componentes de inversión que son obviamente más cuantiosos y que van a generar uno, costos más de diseños y costos de... Por ejemplo, prácticamente hay que restituirla. Entonces aquí vuelvo y repito, hacer una vía nueva, solo la estructura de la vía está alrededor de 1.800 millones, 1.600 millones. Aquí estamos haciendo un mantenimiento de manera responsable porque usted tiene... Eso es como cuando usted se enferma, tienes que prevenir la enfermedad. Y eso es lo que está buscando este tipo de inversiones y eso es lo que ojalá con este espacio que ustedes abren, la comunidad lo entienda. Y básicamente lo que no queremos es tener una 29 igual a la 40 y después decir que nos toca hacer una... Espere, porque hay que intervenirla y para intervenirla ya no necesito lo que estoy invirtiendo en este momento, sino necesito una inversión. Y a medida que se vuelvan más cuantiosas las inversiones, pues básicamente a veces se vuelven más inviables de ejecutar. ¿Y en cuánto tiempo se prevé que pueda estar terminando de ser la ejecución de los que tienen decisiones con esta carrera? Nosotros tenemos fecha a final de obra ahorita el 23 de diciembre. Sería recibido ya el tema administrativo mientras se liquida, ya es otro tema, pero la idea es que el contratista termine de ejecutar el 10% que le hace falta en la carrera 29 en un lapso de un mes, más o menos. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo que se está realizando ahorita a comparación con el trabajo que se está realizando? Es el mismo contrato de ejecución. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, los mismos estudios y diseños le van dando a uno qué hacer dependiendo cómo esté el tramo. Entonces hay unos que requerían la intervención de toda la estructura, entonces es una intervención totalmente diferente a la que se está haciendo en la carrera 29. O sea, la que se hizo en la 21 es totalmente diferente a la 23 y totalmente diferente a la 29 por las condiciones en las que se encontraban las vías. ¿Pero no te crees que no es el tramo? No, porque las pólizas están por tres años a partir de la entrega, o sea, un mantenimiento vial requiere una garantía de tres años. O sea, no podría y si eso ocurre antes de tres años, pues el contrato tendría que ser instado a que se cumplan los tiempos. ¿En conclusión quiere decir que esto tiene una garantía de tres años? De tres a cinco años. ¿Después de cinco años nuevamente se tiene que volver a buscar recursos la administración municipal por la gobernación para arreglar? Pues la idea ya es que como ya está conservada, ya sea solo una lechada, ya no tengamos que hacer todas esas intervenciones que hicimos en la estructura, ni tampoco la reposición de la carpeta asfáltica, sino solo sea, por ejemplo, que se alcance a fisurar y existe una fisuración. Entonces la idea ya es cerrar esa fisuración. O sea, lo que se hizo ahorita básicamente tiene que minimizar las inversiones futuras porque la idea de conservarlo básicamente es que lo que se presente en cinco años sea menor y precisamente lo que hacemos es cubrir la estructura para que ya no se generen ni hundimientos, ni sino el agua precisamente se utilice en el pluvial. En costos de la lechada a una pavimentación normal, ¿cuánto sería? Se habla de unos montos en kilómetros. ¿Cuánto cuesta el kilómetro de la lechada y cuánto cuesta un kilómetro normal de pavimento y la duración? ¿Por qué no hacer la inversión de una vez el pavimento se termina en el pluvial? Pero si no se requiere, ¿para qué hacerla? Y en costos, vuelvo y repito, ya lo he dicho dos veces, para hacer una vía nueva estamos hablando de 1.800, 2.000 el kilómetro y ahorita estamos hablando de que pudimos hacer un mantenimiento con 1.000 de 22.2 kilómetros. Y adicional, no en todo lado se colocó lechada. O sea, en muchos ni siquiera se requirió. O sea, quiere decir que la lechada no es una... Es decir, no es una... O sea, yo no tengo que enmarcarme en qué tiene que ser lechada, ¿no? Yo puedo hacer, pero lo que hace la lechada es que cuando yo corto y dejo ese parcheo, selle lo que está, la estructura anterior con la nueva. O sea, eso garantiza homogeneidad, que se vuelva una unidad la estructura. ¿Sí me va a entender? ¿Dura igual? ¿Dura? No puede durar igual porque un mantenimiento vial es un mantenimiento vial. Y cuando usted diseña una vía de ceros, usted diseña una vía... Usted no puede invertir 2.000 millones para 5 años, sino usted invierte una vía y tiene que tener una vía útil entre 15 y 20 años. O sea, no puede ser igual. Son dos connotaciones diferentes. O sea, y hablar... Eso es como cuando yo hago una casa nueva y voy... O compro una casa nueva, o me voy y envío una de segunda, pero la pinto y la pongo bonita. Ese es exactamente casi el mismo ejercicio que la lechada y de lo que estamos hablando. Bueno, ingeniera, los colectivos que ustedes le hicieron al contratista en el caso de la 29, ¿cuándo le vuelven a ese sentimiento? ¿Se está sucediendo? ¿Se está informando? Pues nosotros con la supervisión prácticamente estamos yendo casi a todos los... A las 11 de la noche están programadas todas las intervenciones. ¿Por qué se hace a las 11? Pues porque el PMT en esas horas nocturnas hay menos transito vehicular, hay menos riesgo de que después de que se aplique la lechada, pasa un vehículo y nos deje el agüellamiento. Entonces sentimos que el clima es un poco más agradable y de pronto nos ayuda a generarle esa... Conserva mejor el resultado del proceso constructivo. Entonces la supervisión está atenta todo el tiempo y ya nos queda solo un mes. O sea que básicamente nosotros estamos en continua... En continua reunión de esos temas. ¿El departamento solamente hace inversiones para el caso del local urbano? ¿Como son varios municipios que no son municipios? ¿Hay otras intervenciones en esta misma línea del departamento? De mantenimientos no. Estamos en Monterrey estamos haciendo en vías urbanas, pero es construcción de vías urbanas. Pues cada administración y cada antiterritorial pues presenta unas iniciativas al departamento y en esa medida pues el departamento las coayuda y ya las iniciativas se financia. Gracias. Gracias.